Los fasionistas amantes del medio ambiente y los animales estarán muy contentos de escuchar que el gigante de moda online ASOS acaba de anunciar que no usará más estos productos derivados de animales en la producción de sus prendas y productos de belleza, seda, lana de mohair, casmer y plumas. ASOS cree firmemente que no es aceptable que los animales sufran en nombre de la moda o los cosméticos. Ningún animal debería ser sacrificado para producir prendas que se venden en ninguna de las webs de ASOS, dice un comunicado de la tienda. Suscríbete a nuestro boletín para enero de 2019 La firma que ya había renunciado al uso de pelo de animales y Angora, se compromete a usar sólo ciertos tipos de piel y lana si éstas son sobrantes de la industria agroalimentaria. Tanto los usuarios de Instagram y Twitter como las asociaciones a favor de los derechos de los animales no han tardado en felicitar a la compañía por su decisión. PETA People for the Ethical Treatment of Animals Aplaude a ASOS por liderar el movimiento por la compasión en la moda, los consumidores están cambiando la cara de la industria pidiendo a los diseñadores y tiendas que renuncien a los productos derivados de los animales y ofrezcan otras alternativas que sean bonitas y no causen sufrimiento, ha declarado Yvonne Taylor, directora de proyectos corporativos de PETA. En cuanto a los productos de belleza, la firma asegura que está trabajando para conseguir que se prohíba testar productos en animales en todo el mundo, tal y como se prohibió en Europa. Is committed to working with the industry to achieve a worldwide ban on animal testing. Apex Atos.